Todo me parece un sueño y no quiero despertar Todo me parece bello, tan hermoso como tú Eres lo que yo más quiero, mi razón para ti Este mi complemento, tú eres todo para mí Te dejes, no me olvides No me mates la ilusión que hay aquí en mi corazón Te dejes, no me digas Que este amor no durará porque me muero si te vas Amada mía Todo me parece un sueño y no quiero despertar Todo me parece bello, tan hermoso como tú Eres lo que yo más quiero, mi razón para ti Este mi complemento, tú eres todo para mí No me dejes, no me olvides No me mates la ilusión que hay aquí en mi corazón No me dejes, no me digas Este amor no durará porque me muero si te vas No me dejes, no me olvides No me mates la ilusión que hay aquí en mi corazón No me dejes, no me digas Este amor no durará porque me muero si te vas Amada mía No me dejes, no me digas No me dejes, no me digas Gracias.